Tú gritas como en un concierto Todas las veces que te lo meto Cada vez que te la echo adentro Echamos un polvo perfecto Tú, nengas, son mi almohada No digas nada Regálate la muerte, baby Qué bueno que te veo De nuevo, mi cielo Sé que llamé primero Pa' vernos, nos comernos Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del polvo de su vida Yo no te leí Mi cama fue ¿Quién me va a ir? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién me va a ir? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Tequila, cucha y sexo en mi alcoba Esa media luna tuya me emboba Tú te pones cuatro y ese culo se engloba Yo te lo juro que te la muera roba Las redes las calientas, fotos en distro Todos se los quieren meter, nadie la deja en visto Todos los hombres le comentan en el Insta Todas las baby las siguen pa' copiarle la pinta Siempre te llamo de madrugada Porque quería decirte que De en duda tú eres un cien Por si mata que sea solo dime quién Yo no te llamé, tú te viniste Más no metiste Pintaste de azul al principio que tú quisiste Dice que se va, pero no veo que se viste Comiste rico y tú repetiste Yo no lo noté Que me estaba muriendo por la doper cocer Somos todos cuando yo estoy devorándote Y nos vemos cuando ya te estás vistiéndote Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién bebo ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién bebo ahí? Tú llegaste aquí No te escogí No te escogí Yo te escogí Tú Yo no te elegí Tú llegaste por fortuna No fue coincidencia Pareciste con la luna Pasaste por mi cama Y como tú no ha habido una Tienes la corona Quédate más de esa zona Conmigo Tú sabes que soy under Quédate Ya que un par de días te esconde Pero qué Si repito no te asombres Y si bajas de nuevo Yo te voy a dar pa' hombre Yo te escogí con los zorros Si estoy villaco Tú eres mi antoja Ay, tú me hiciste brujería Pa' chingar todos los días Que no pienso hacerme un despoja Ay, tú me encantas La profundidad de tu garganta No combinas con tu flow de santa Eso te hace única entre tantas Eres tu daddy Cuando es viejito tu grandpa Y estás cabrón, cabrón, cabrón De lo que te han dado Yo soy el mejor Después de dar la vuelta al mundo Pero conmigo te estoy bien en un segundo Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video Tal bellaqueo Perdona que te llamando, es que estoy borracho ¿Qué tal si nos encontramos? Yo te propongo El mejor por parte de tu vida Ya vi en tu caption Que estás solita y puede que pase Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién me va a ir? ¿Quién me va a ir? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién me va a ir? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Me como una Me como tres Pero ninguna me lo hace como esto Tú eres testigo Tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero Enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo Y tú y yo en el suelo Oh yeah Tú solo llegaste Yo no te invité Tú no tienes límite Y ahora ponte eso pa' mí Solo te pusiste Yo no me quité Yo te lo facilité Y te lo llevaste gratis Y ahora como olvido Esa bellaquera Frente al espejo Pa' que te viera Una onza de creepy La noche entera No eres la oficial Pero tampoco cualquiera Mami Yeah Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién me va a ir? ¿Quién me va a ir? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te escogí Yo te escogí Estás caliente Pero te siento tan fría En otras palabras Con ganas Pero dolida Tu novio nunca superó A la que tenía Él te sacaba El motrilla Te lo ponía Pa' mí que esa vuelta Hoy está jodida Y que por eso Estás llamándome Yo no sabía Que eras tú Cambiaste el número Por eso fue que contesté No soy tu paño De lágrimas Pero Si quieres Te lo pongo otra vez Bebé Por última vez Yo te lo hago mejor Na-na-na-na-na Mejor que ese cabrón Na-na-na-na Vendamos un blow Na-na-na-na-na Así se siente mejor Na-na-na-na-na Yo te lo hago mejor Na-na-na-na-na Mejor que ese cabrón Na-na-na-na-na Vendamos un blow Na-na-na-na-na-na Así se siente mejor Na-na-na-na-na Burn it up Burn it up Tú despecha y yo que te pillé En el club Y vi un mensaje Que decía que iba pa' casa Dejaste el regular Pa' que echas la melaza Y aquí te tengo Borracho y prendía Ese cabrón no sabía Lo que tenía Él te lo hacía Pero nunca te venía Yo no soy gayco Pero doy la garantía Yo, 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 yo Yo te lo hago mejor Na-na-na-na Mejor que ese cabrón Na-na-na-na Vendamos un blow Na-na-na-na-na Así se siente mejor Na-na-na-na-na Yo te lo hago mejor Na-na-na-na-na Mejor que ese cabrón Na-na-na-na Vendamos un blow Na-na-na-na-na Así se siente mejor Na-na-na-na-na Yeah No hace frío Pero quiere que la rompe Ella no es marca Pero quiere que la tope Ella es pupi Pero quiere tener bloque Que la huela como el popper Estoy pegado en tu mente Como un flyer Vamos a ser honestos Siempre he puesto Pa' hacerte esto Solo llama cuando salgas del club Y como un mago yo aparezco Estás caliente Pero te siento tan fría En otras palabras Con ganas Pero dolida Tu novio nunca superó A la que tenía Él te sacaba el mostrillo Te lo ponía Pa' mí que se ha vuelto Y te odía Y que por eso Estás llamándome Yo no sabía que era tú Cambiaste el número Pero por eso fue que contesté No soy tu paño de lágrimas Pero si quieres te lo pongo otra vez Bebé, por última vez Yo te lo hago mejor Na-na-na-na Mejor que ese cabrón Na-na-na-na Vendamos un blunt Na-na-na-na Así se siente mejor Na-na-na-na Y yo te lo hago mejor Na-na-na-na Mejor que ese cabrón Na-na-na-na Vendamos un blunt Na-na-na-na Así se siente mejor Na-na-na-na-na Hola Tía Peña Quiero saber tu nombre Y quizá Tal vez Algo podríamos tener No sé Si me pensaste Como yo te pensé Fue que yo me acordé Que ayer Anoche lo hicimos en el carro Arriba y ni me conocía Que rico lo hacía Bebé Nosotros haciendo la trago Y los asientos pa'lante Pero voy al volante Besándome El cuello me dice que quiere que le ponga reggaeton de antes Triple X Cuando arriba la pepe Cuando arriba la pepe Te tiene pensando como te asusté Tú me llamas y le llego a tu casa Fes Yo tengo una gata Yo tengo una gata que me gusta Media masoquita y le gusta por letra Conmigo siempre bebe Pero de vez en cuando a ella le gusta fumar Cuando le meto Se nos forma el capsulón hasta el techo Yo la quiero porque es un booty nuevo No necesito otra más Baby por eso Ayer en la noche empezamos Y la disco encendía Y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro Y hoy ni me conocía Que rico lo hacía Baby Ayer en la noche empezamos Y la disco prendía Y tú encendías Anoche lo hicimos en el carro Y hoy ni me conocía Que rico lo hacía Y eran las doce Y entre caricias y roces Yo hice lo que quería Solo para que tú goces Soy tu esclavo Dime qué hago Pero por favor no digas Que no me reconoces Porque fue mágico Comer tu cuerpo exótico Yo estaba enfermo de amor Y tú fuiste mi antibiótico Te mordí a los labios Tú decías dame Que te llevará al cielo Y que el momento no acabe Chora y cómo te va El perfume de tu cuerpo no se me va Los cristales empañados por la humedad Y los condones en la gaveta Por si se da Si se da Tú eres adicto al perreo Pero más al bellagueo 69 posiciones y nos vamos Tenemos un vicio que siempre los dos queremos Otra, otra noche, otra Llevo barretica pa' aprenderme a otra Otra, otra noche, otra Con ese culito me busqué ya Parce tiene que moverse Pues hay que pasear la jefa ni la merced Ve que más fue de skate pa' hacer esta tarde Pasé por el barrio antes de venir a verte Ayer en la noche empezamos Y la disco encendía Y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro Y hoy ni me conocías Qué rico lo hacías, bebé Ayer en la noche empezamos Y la disco encendía Y tú te aprendías Ayer empezamos en el carro Y hoy ni me conocías Qué rico lo hacías Ok, conocidos mundialmente como los Vengadores The Avengers Prendimos uno y se te ve el olor De la verde me toco en tu perfume Pide un perreo pa' curar el dolor Se pone de pala y el culo me presume Te veo posteado y me pego a la pared Si me lo alzaste, espero que lo baje La tengo cambiada, cuidado, no se dispare Perreando Terminamos bellaqueando Tu gato estaba llamando Y tú me estabas buscando Y me encontraste Perreando Terminamos bellaqueando Tu gato estaba llamando Y tú me estabas buscando Y me encontraste Sígueme Perreo Sígueme Que se me antoja decirte que Que tienes bellacos que la pared Manoteándote Nena, tú me encontraste Adentro la disco Me domina la nota Pero sigo invicto La mano en la cintura Agarrándote el gistro Yo no soy íntegra Mami, ando sin filtro Sígueme 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 Que se me antoja decirte que Que tienes bellacos que la pared Manoteándote Yeah, yeah Baby, apaga el cel Y olvídate de él Y que no se deje ver que te amenazó Tú me vas a frontear con quien Si ella se pegó también No me digas que también Porque te dejó Bailamos y fumamos como hippie Nos entrolamos en una sábana de creepy Se fue de mi casa sin el este Te metí los goles como critic Perreando Terminamos bellackeando Tú a tu estabas llamando Y tú me estabas buscando Y me encontraste Perreando Terminamos bellackeando Tú a tu estabas llamando Y tú me estabas buscando Y me encontraste Baby, tranquila que mis niñas andan con los bambus Sentido alterado por la pepa y el blue Tu gallo que no intente no se ponga frontu Le apagamos la luz Y no dejamos club El humo no te deja ver Pero yo sé que tú lo sientes Parle puerto se dejaron ver Y aunque está pesado el ambiente Oye Te veo posteado Y me pego a la pared Si me lo alzaste Espero que lo baje La tengo chambeada Cuidado no se dispare Perreando Terminamos bellackeando Tú a tu estabas llamando Y tú me estabas buscando Y me encontraste Perreando Terminamos bellackeando Tú a tu estabas llamando Y tú me estabas buscando Y me encontraste Rich Music Deliru Un этому Też Un piace Też 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. We were made, we were made for each other.